no confunda ser nacionalista con ser racista yo soy nacionalista patriota yo no soy un racista porque negro soy yo negro de negro somos una gran parte de la república pero lo que tú no me va a hacer sentir a mí que yo me siento identificado con haitiano porque tenga papeles de dominicano al vapor y ganó una medalla que yo me siento como que eso no es mira pana mira perdón una vergüenza nacional una vergüenza escúchame ni que ni que tú me lo quieras obligar yo lo puedo sentir porque la dominicanidad se siente cuando tú sientes y ve tu bandera dominicana en el aire y escucha tu himno nacional tú sientes la dominicanidad pero si el que está paraguay deje perdón si el que está paraguay de que que ganó una medalla de oro siendo chino no puede representar mi amigo que entonces yo me entonces que yo le estoy diciendo al mundo que mi que mi 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 raza es una blandengue que no tiene capacidad de ni siquiera representarse ok ok le estamos diciendo los dominicanos no servimos para esto somos unos blandengue y tenemos que buscar a la otra persona para que nos represente no estos no son dominicanos ni que me los mira ni que me lo diga el papá ok ni que me lo diga el papá lo voy a aceptar ni que me digan racista lo voy a aceptar yo soy dominicano y yo mis sentimientos responden por personas dominicanos igual que yo no por un haitiano que tenga papeles dominicanos y me hicieron dominicanos los polis y tuvo la gracia de dios de de haber ganado una medalla no me representa pero interrumpa con el respeto que te merece mira mani la vergüenza más grande de nosotros los dominicanos es que un grupo de dominicanos que está representando va con la bandera con el escudo y el otro grupo de los pittices que va a representar